Buenos días, desde el Consejo Deliberante de Maipú queremos hacerle llegar un cálido saludo a cada niño, joven, mujer y hombre de Maipú, de las armas y Santo Domingo. Este año el presidente del Consejo Deliberante, el escribano Javier Santarone, les hace llegar un especial saludo. Él nos dice, unamos nuestros esfuerzos y nuestros corazones, y juntos hagamos que cada momento sea especial. Muchos momentos especiales harán un año inolvidable. Nuestro deseo de felices fiestas y de nuevo un abrazo para todos y que sea en familia, en paz y en amor. Gracias. Para finalizar este año quiero saludar y desearles una gran fiesta en representación al Humboldt de Maipú, a todos los jugadores, todas las familias que nos acompañan. La verdad que tenemos gran cantidad de personas que están día a día preguntando o acompañándonos para que el Humboldt logre las cosas que se van logrando y para que se forme un grupo de personas como se ha logrado. Entonces, me parece que es grato. Un gran saludo para todos, un abrazo grande y felicidades. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para desearles a toda la comunidad de Maipú mis saludos de Navidad y Año Nuevo. Esperemos que todos lo podamos pasar en compañía de nuestros familiares y seres queridos, cargándonos de expectativas positivas para el año venidero. Y que todo sea con felicidad. Y bueno, muchas gracias por estar siempre acompañándonos. Y les deseo lo mejor para el año 2016. Gracias por ver el año 2016.